La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellano, se reunió este lunes con el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Jane McLean, para conversar sobre el apoyo de Estados Unidos para alcanzar una sociedad civil independiente, la libertad de expresión y la erradicación de la corrupción. La lucha contra la corrupción en Honduras es una prioridad para los Estados Unidos, posteó en sus redes sociales la agencia estadounidense.